Con Abel Pintos en la cortina, seguimos en la mañana full en la mañana de la radio. Qué lindo poder tener este repaso. Apenas nos enteramos de la campaña, habíamos estado hablando con Elizabeth Massa. Se viene la segunda campaña, seamos más útiles. No voy a contar nada yo, mejor nos lo cuentan nuestras visitas. Está Lucre Seruti, Lucrecia vamos a decirlo bien, Claudio Bellucci, de Jóvenes con Propósito, que arranca su segunda campaña al 22. El 22, Marga, sí. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Todas preguntas difíciles voy a hacer esta mañana. Sí, no, estaba poniendo en arriba. ¿Cómo andamos? ¿Listos para trabajar el 22? Bien, bien. Ante todo, buenos días a todos, a toda la audiencia. La idea es reunirnos ese domingo a las 18.30 y que la gente colabore llevando útiles que no sean necesarios. Si se pueden comprar y mandar es mejor todavía. Y luego se van a distribuir buenos días. Nosotros vamos a estar recolectándolos todo el día domingo, no todo el día sino desde las 18.30 hasta las 20.30. Y a partir del lunes los vamos a empezar a repartir, como hicimos el año pasado, en los centros de apoyo municipales, en los colegios que son más carenciados en la ciudad, y a gente que también se nos acerca y que sabe de la campaña y que en este momento está necesitando. A partir del lunes vamos a tener disponible todo lo que podamos juntar para ir repartiéndolos. Bueno, igualmente quienes tengan intención de colaborar en Tucumán 213... 237. 237, perdón por la dirección. Por eso me quedé ahí esperando. 237 pueden llamar o acercarse y si tienen útiles que tengan en casa que sus hijos no usen, que estén en buen estado, si los pueden comprar mejor también los pueden ir acercando. Sí, 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 por supuesto. Vamos a dejar un número de teléfono también para que si no nos encuentran en el Salón de Jóvenes con Propósitos nos puedan llamar y los podamos ir a buscar, ¿sí? Bueno, el año pasado fue muy buena la campaña. Sí, 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 el año pasado estuvo muy linda. No nos había acompañado el tiempo, pero a pesar de eso tuvimos una buena repercusión, juntamos muchísimos útiles, zapatillas, mochilas, guardapolvos. Las empresas también colaboraron, no solamente la gente. Así que creemos que este año va a ser mucho mejor porque es el segundo año consecutivo y, bueno, tiene muchas fuerzas la campaña. Bueno, además me gusta esto de que mencionabas zapatillas y además porque la ropa para educación física que muchas veces terminan los chicos, la etapa escolar y queda en casa y por ahí no la tienen que utilizar y es buena para que los niños que están en edad escolar la puedan aprovechar. Recordamos que siempre es lo que tengan o lo que puedan comprar. Guardapolvos, útiles, ropa deportiva, zapatillas. Calzado cualquiera, ¿no? Para ir al colegio cualquiera viene bien además de las zapatillas. Exacto. Nosotros en el grupo también recolectamos ropa y para la gente que por ahí necesita se acerca al salón y también puede retirar ahí ropa. No exactamente útiles ni nada por el estilo, pero ropa en general. Bueno, los chicos del Centro de Apoyo, el niño y la familia de Villa Argentina siempre están necesitando y también es un buen lugar para poder ayudar. Exacto. Bueno, va a ser entonces el domingo. Reiteremos el lugar, el horario. ¿No se suspende por mal tiempo? No. No, no. Como el año pasado no se suspendió por mal tiempo, este año tampoco. Es el domingo en la Plaza del Centro, esquina Italia y San Martín. Se van a dar cuenta porque van a ver un montón de gente, de chicos, de gente. Hoy me preguntaban si jóvenes con propósito son solamente jóvenes. No. De todas las edades. O sea, somos jóvenes de alma, pero de todas las edades. O sea, no solamente que la gente no se encasille y no piense que son solamente para jóvenes. Por ahí personas que tienen más edad pueden asistir. ¿Sí? Van a estar viendo, digamos, nuestro campamento, por así decirlo. Y va a ser desde las 18.30 hasta las 20.30. Pero si alguien no puede o necesita traer algo antes o después, vamos a dejar un número de teléfono. ¿Sí? A ver, vamos a tomar nota de este número que vamos a ir repasando de aquí al domingo para que lo tomen en cuenta. Dale. Un fijo es 443-519. 443-519. Sí. Y un celular 1555-1429. Repitamos el celu. 1555-1429. Bueno, igual la nota también va a estar a través de nuestro Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, para que quienes quieran tomar nota o recordar algo lo puedan hacer y verlo. Hay que decirle felicitaciones a los chicos jóvenes con propósito que no solo se reúnen para sus propias actividades o para lo que hacen en el grupo, sino también para ayudar a la comunidad. Marga, quiero invitar a toda la sociedad. Nosotros nos juntamos y tenemos las charlas los días jueves a las 21 y 30 horas en el Salón de Jóvenes con Propósitos, Tucumán 237. Tenemos el cartel. Que está muy lindo el cartel, lo he visto. Está muy lindo. Hermoso. Así que, bueno, ya tenemos el cartel gigante. La gente que pase por ahí esta noche quiera asistir a la charla, están todos invitados. Bueno, ya lo hemos hecho con él y alguna oportunidad para gente que piensa que son tal o cual cosa, es una ONG. Es una ONG. Que ya tiene su personería jurídica, esta ONG, y que no tiene como requisito para participar ninguna religión ni ningún partido político. Es libre para quien quiera. No es un grupo religioso el que se junta en Jóvenes con Propósito. Más allá de que cada uno puede tener sus creencias y después compartirlas o no dentro del grupo. Exacto. Bueno, me ha gustado mucho la visita. Muchas gracias, María. En la próxima le prometo ser menos benévola. Ay, perfecto. Claudio, querido. No lo vamos a poner nervioso. Éxitos el domingo, entonces, a partir de las 18.30 en la Plaza Céntrica de Marco Juárez. Jóvenes con Propósito sigue ayudando. Segunda campaña solidaria, seamos más útiles. No nos vamos. Casi que le digo no se vayan, que ya volvemos, pero no. Nos despedimos con buena música que propone Gaspar Mancilla en los controles. Ya en un ratito llega el resumen de noticias.